Y dice el texto, decimos los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, de esos que quiero hablar, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito regocíjate o estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desonada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera que hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Tremendo. Ellos somos hijos de la libre, somos hijos de Dios, nacidos de la, por la promesa. Algo que me salté es que cuando la gente critica a la iglesia de afuera y se los quiere sacar es porque quiere que tengan celo por ellos y no por nosotros. La gente viene aquí, ama a su iglesia, yo soy de ayunamiento y ama a sus pastores, pero entonces ellos vienen a ver cómo desvirtúan o la iglesia o a sus pastores y usa enseñanza para que ahora tengan celo por ellos. Es solo eso, es eso lo que los inspira. Se les olvida el Señor como si él no viera y oyera todo. Bueno, pero hablando aquí de Agar y de Israel y de Sara, no quiero que caigamos en esto nosotros. Hay una promesa de Dios y hay cosas que hacemos nosotros para querer ayudarle a Dios y ahí es cuando empezamos a embarrar. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu barardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno, Eliezer. Dijo, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, aquí está el hombre que por ese versículo se convirtió en héroe de la fe, en padre de la fe. Entonces, ese versículo lo catapultó, mejor dicho, fue lo que puso Abraham, como hoy es el patriarca, cabeza de las tres grandes religiones, de todo, mejor dicho, lo puso en una condición muy alta porque creyó a la promesa. Él no dice si se estaba portando bien o no, dice que él creyó a la promesa. Y Dios, más bien se estaba como quejando, pero una vez le dio la promesa al Señor, él lo creyó. Pero en el capítulo 16, Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó Agar, su sierva, la egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y se lo dio por mujer a Abraham, su marido, y se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí empieza la primera aflicción. La de la brillante idea fue Sara. O sea, no era que fuera una impía, no era la competencia de Raquel y Lea, no era la lucha de Ana y Penina. Era que ella se dio cuenta que Dios le dio la promesa a este hombre, pero yo no tengo nada. Yo soy estéril, no puedo tener hijos. Entonces, yo soy su tropiezo. Entonces, le creó un camino. No era de maldad, además nadie suelta a su marido, no era de maldad, ¿cierto? Sino era sentido común. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos una promesa. No tenemos que ayudarle a Dios a cumplir esa promesa. Así nos sintamos impotentes, incapacitados, de no tener la habilidad para hacerlo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer algo impresionante. Pero nosotros no podemos ser Sara. ¿Por qué cometer el error de Sara de prestar nuestro Agar? No necesitamos ayudarle al Señor para que Él avive la tierra. Que tiene que ser a la manera que Dios nos diga. Él dijo que nos iba a dar el Hijo, que nos iba a dar la iglesia, que nos iba a dar el ayudamiento. Todo esto. Él lo va a hacer. No nos angustiemos. Dios lo va a hacer. El segundo que sufre, bueno, es el mismo Agar porque empieza a llorar por la presión que le hace Sara. El tercero que sufre, ahí está en Génesis 21. Sí, claro. En Génesis 21 nace Isaac en la promesa con Sara. Como Dios se lo había dicho, es que es con Sara. Porque el siguiente capítulo de Agar, se le aparece el Señor a Abraham. Y le dice, es Sara. Y él dijo, bueno, ojalá Ismael esté delante de ti. Dijo, no, es Sara. Es Isaac. Porque, claro, ya Abraham amaba a su hijito. Ya, de todas formas, era su hijo. Y entonces ya tenía 13 años cuando pasa esto, cuando se le aparece el Señor en Génesis 17. Y el Señor le dice, te voy a dar un hijo de Sara. Se va a llamar Isaac. Y con él va a continuar toda la bendición. Pero ojalá esté delante de ti, Ismael. Y el Señor dijo, no, es Isaac. Y es Isaac. Sí, él va a ser una gran nación, pero es Isaac. Bien, entonces nace Isaac, y en el verso 8 dice, 21.8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que lo destetó Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual este le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, ahora lo que hizo mal Sara, que empezó a ser ella afligida, el segundo afligido. Es Isaac. Por eso dice que el de la carne persigue al del Espíritu. La gente de la carne siempre va a perseguir a la gente del Espíritu. Los movimientos de la carne perseguirán siempre los movimientos del Espíritu. Todo lo que hagamos nosotros para Dios en la carne, se nos va a volver en un problema. Para él, el Isaac, que es el de la promesa, el regalo de Dios. Y el siguiente que sufre es Abraham. Porque Sara le dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, al cual este le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Entonces, claro, eso es gravísimo para Abraham, pero de todas formas es mi hijo, ¿cómo lo voy a echar? Él no es culpable, Agar tampoco es culpable. El de la idea fue usted, fue Sara. Ella solamente es víctima, échela. Y al niño. Entonces, el siguiente que sufre es Abraham. Y lo peor, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Así que el siguiente que sufre es Abraham y también Ismael. O sea, aquí no trae sino dolor para todo el mundo. El de la idea, la idea, el que aceptó la idea. Nos toca cuidarnos de tener nosotros Ismaeles y tomar decisiones así carnales y no guiadas por el Señor.